Saludos amigos, sábado 3 de diciembre del 2022, programación 10.232, esperamos de que ustedes disfruten, nosotros también tenemos recuerdos. Un grito a las mujeres, los varoncitos, ¿dónde están? Eso, el chiflidito, no hay hombres, las mujeres estamos mandando esta tarde, día y tarde, eso. Te alejas de mi amor, sin un motivo, dejándome en el alma una herida, los besos y el amor que tú me dabas. ¿Cómo es? Bueno, al ubicar el tema no quería decirle el arroba marido, de ninguna manera, por favor. Se confunde un poco. Sí, se confunde un poco. ¿Qué viene para este 2013 con Nathalie Pabel dentro de la música? Ay, sabe que estamos estudiando muchísimo, analizando el tema de poder. Sí, 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 sabe que en realidad hay un proyecto en sí que me gusta muchísimo, por ahí hay alguna propuesta bastante interesante, pero... Es más o menos, hay alguna perspectiva, ¿no? Ni yo lo sé. Ya, bueno, en todo caso, es como todo en los proyectos en los canales, cuando se da, mejor que venga y ya está, ¿no? Sí, 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 lo que sí puedo decir es que es un poco, bueno, bastante, se va a cambiar totalmente el formato que estábamos manejando y se va, no sé, vamos a ver, yo pienso que todo vamos a dejarlo en manos de Dios, vamos a ver qué es lo que sucede, pero siempre haciendo música para la gente que quiero muchísimo y eso pienso que es la idea principal. Cuéntame una cosita, dentro del plan musical, ¿hay algún tema en especial? Porque siempre al lado de la traición, del robo a maridos, también hay el tema del amor, hay de todo, hay que jugarle, ¿no? Para el público, para que llegue en el corazón con las historias. Sí, yo pienso que el lenguaje universal es la música, sin duda alguna, ¿no? Entonces a través de ello uno puede muchas veces decir lo que uno está atravesando, lo que siente. Pero, así, ¿alguna canción en específico? No, no, no tengo todavía, no. Están estudiándolo. Contemos la historia musical de Natalie y Fabel. De la robo a maridos, no. No, 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 de Natalie y Fabel, esa es otra, esa. Bueno, tú empiezas en... Magia Latina. Magia Latina, ¿no? Allí te descubren, cómo ingresas, casting. Sí, ajá. Bueno, sí, en realidad yo empecé desde en el colegio, desde muy pequeñita. ¿Aprovisionalmente? Ah, profesionalmente, sí, en Magia Latina. Magia Latina, luego pasé a Zafiro. ¿Zafiro? Sí, y a Solista. Y de allí ya el campo Solista. Y televisión y todo lo que ha venido. Tien sobre diez. House Fight. Esfuerzo. Constancia. Disciplina. Señoras y señores, desde Quito, Ecuador. Carceler. The House Fight, Academia de Artes Marciales. 5, 4, 3, 2, 1. Omeodent, tratamientos odontológicos integrales personalizados. Edificio Clínica Central, consultorio 5. Emergencias, las 24 horas del día. Teléfonos, 2, 5, 60, 6, 15. Celular, 0991-450-821. Omeodent. Atención profesional personalizada. Saludo odontológica familiar a sus órdenes. ¿Qué le pide a Dios en este nuevo año, Natalie Fabel? No que tenga salud y bienestar para usted. Ay, es que bueno, sin salud no se puede hacer nada. Hay salud, hay amor y todo específico. Me gustaría tener un avión. Ay, un marido nuevo, no mentira. Ay, no, muchas, yo pienso que me encantaría tener mucho éxito en mi carrera, ¿no? Yo pienso que ya hemos atravesado algunas cosas y ya se tiene la experiencia. Hasta cierto punto, no sé si la madurez, aunque no lo creo porque uno tiene que atravesar muchas cosas. Pero, ojalá pues... ¿Te gustaría la actuación? ¿Sabe qué? He actuado, sí. En algunas series de algunos canales de nuestro país, hemos hecho algunas series, hemos actuado en algún momento cuando... Cuando era hace mucho tiempo atrás, da todo dar, incluso estuvimos ahí de modelos y todo. Siempre picando, ¿no? Metida, metida. Para que vayan viendo que nada viene así, no, yo quiero llegar allá y ganarle a ella, ¿no? ¿Sí o no? No, es tiempo, tiempo. Tiempo, constancia. Mucha constancia. Pienso que... Sí, si Dios me permitió llegar acá es por alguna razón. Vamos a seguir caminando, a seguir trabajando. Mucha gente me decía, Natalie, ¿ya se despidió o qué es lo que sucede? Pero creo que no sería justo, ¿no? Haber nadado tanto para morirse en la orilla, sí, señor. Para morir en la orilla, no. Yo pienso que una de las cosas que me gusta y mi pasión, obviamente, es la música. Así que con el apoyo de mi familia, yo pienso que se van a hacer cosas muy, muy interesantes. Bueno, hace tiempo le hice la primera entrevista y no me acuerdo, había el cuento de que eres esmeraldeña y usted no es esmeraldeña. No. ¿Eres esmeraldeña? Sí, teñita, así es. ¿En este barrio? Ay, a ver, este, yo nací, bueno, toda mi vida nací, viví en el Valle de los Chillos, sí, este. ¿Su primer jardín dónde fue? En Tumbaco. En Tumbaco. ¿Cómo se llamaba el jardín? El jardín se llamaba Adela Pinargote. ¿Cuál era la profesora que a usted, mi tía, como dicen ahora, no, las nietas mías, no se acuerda, o el profesor o la profesora. No me acuerdo. Que de pronto le encauzó en la música, o que, ¿canta bonita esta guampita? No, 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 no. O a lo mejor fue en la escuela, ¿en qué escuela estuvo? Estuve en la escuela Espejo. ¿Ahí ya cantó? Sí, sí, muy de vez de cuando, pero en el colegio fue donde más cantó. ¿Cuál fue la primera canción que cantó? A mí me gustaba mucho Shakira. ¿Sí, cómo cuál? Antología. Antología, a mí nos canta un pedacito, a capela. Para amarte, necesito una razón, y es difícil creer que no hiciste nada más que este amor. Siempre hay alguien en el horizonte, ¿no? Así empiezan las figuras. House Fight Esfuerzo Constancia Disciplina Señoras y señores Desde Quito, Ecuador Carceler The House Fight Academia de Artes Marciales 5, 4, 3, 2, 1 Coomio Vent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2 5 60 6 15 Celular 0991 450 8 21 Omiodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar a sus órdenes Luego de Shakira, ¿cuál era la nueva estrella que le gustaba a usted nacional? Bueno, hay muchos cantantes de ecuatorianos que me gustan muchísimo Paulina Tamayo, por ejemplo Muy bien Sí, 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 me gusta muchísimo la música ecuatoriana ¿A usted le gusta cantar la música ecuatoriana? Por supuesto que sí ¿Tiene grabado algo de música ecuatoriana cuando lo podemos hacer para el 10 sobre 10? Me encantaría para tenerla los domingos Bueno, en realidad no No, con Zafiro cantar hice mucho Pasillos, valses Pasacalles Me acuerdo que en ese tiempo pues tenía un proyecto algo importante Pero así como solista, no De que se ve, puede ser Sí, sí, eso tiene que... Todavía el camino está para recorrerlo, no hay nada que hacer, sí o no ¿Qué le gustaría conseguir hasta diciembre de este año? Bueno, primero el trabajo en televisión, eso es indiscutible Pero me imagino el cariño del público ya en escenario, sí o no Sí, bueno, retomar como lo dije y espero pues que se pueda ya tener éxito total Como lo que yo espero, yo obviamente llegaría con fuerza en todo el país Que definitivamente ese es mi objetivo y pienso que el objetivo de todos los cantantes Hemos recorrido, pienso que ya mucho camino y vamos a ver si es que ya sembramos un poco más ¿Cuál fue el primer profesor que le dijo, canta bien, esta niña hay que ayudar? Siempre hay uno, siempre hay uno en la escuela, en el colegio Por ejemplo, a mí me encantaba cantar Porque para ser locutora hay que tener buena voz, hay que ser afinadito, sí o no Oye, yo nunca lo escuchaba cantar, no me necesito, por favor No, no, yo no, por Dios, que no hubo quien me diga que me dé la patadita a la verdad No hubo quien me diga, este man canta bien A pesar de que en la iglesia me ponían a cantar de voz prima En todo caso, ¿cuál fue el profesor o la profesora que le dijo bien? ¿Por qué no sigues cantando? ¿O ven aquí al coro? Sí, bueno, yo tenía una profesora, maestra Lucy se llamaba Era una profesora de música, era lojana, me acuerdo Tenía una voz hermosísima, como todos los lojanos Y ella hasta cierta manera como que me fue impulsando En esto yo entré en el coro del colegio Y de alguna manera pues, pienso que sí fue un aporte muy importante Como que me dijo, sabes que tú, tú podrías hacer esto Así que, bueno, ahí me lancé solita Y me acuerdo cuando eran las fiestas del colegio Me paraba en la mitad del coliseo en medio de tanta Manuelita Y cantaba ¡Muy bien! ¡Qué ingratos que son! Y luego de que uno se borde también con ellos, ¿no? ¡Malvados estos! Ahora tú me dices Que no me conoces Que ingrato que eres Se te suena un poco De haberme adorado Y me has olvidado ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, compasión! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! The House Fight Academia de Artes Marciales Karate, Fox, Kickboxing, MMA Inscripciones permanentes abiertas Entrena Karate desde los 4 años Horarios a elección Estamos ubicados en el norte En Castelena, Avenida Isiduayora Homeodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2-5-60-6-15 Celular 0991-450-821 Homeodent Homeodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar a sus órdenes ¿Cuál de los dos? Bueno, ¿le gustaría que canten a sus hijos? Bueno, en realidad no tengo ningún problema, ¿no? Yo le he dicho a mi hija Que sí Mi niña tiene 11 años Ya, ya, ya ¿Me encanta? Sí le gusta Le gusta Tiene mucha afición Por los instrumentos en especial Le gusta mucho El violín El piano Le trae mucho la atención Pero como nosotros Le hemos dicho a mi hija Le hemos dicho a mi hija Si a ti te gusta Me invento Ser bombera Y si te apasiona eso Y tú quieres hacerlo Pues Ella tiene que ser Pegue al fuego Sí Ella tiene que ser feliz Con lo que ella Así Si le gusta la música Pues aquí tendrá a sus padres Para ayudarla, ¿no? Sí, la música es chévere ¿Sí o no? Hermosa Natalie, mándale un saludo Muy grande A todas esas niñas Que la están viendo Y que ven en usted Un espejo de éxito Oh, qué lindo Este Nada, decirles Que no hiciste imposibles, ¿no? Que muchas veces Las limitaciones están en nuestra mente Nosotros nos limitamos En hacer muchas cosas Yo pienso que cuando uno tiene El apoyo primero De tu familia Si tú eres casada De tu esposa Puedes tener éxito Yo pienso que esas cosas Se reflejan Y ese ha sido mi caso Creo yo Creo que si no Que si no No hubiese llegado acá Sin el apoyo De mi familia De mis hijos De mi esposo Así que Decirles que Que si tienen un sueño Que lo cumplan Que lo hagan Que no hiciste imposible Es que si bien es cierto Es un camino Algo largo De pronto Muchas veces puede ser corto Quien sabe Si tienen suerte Pero Hacerlo con muchísima fe Con muchísimo amor Que Les va a ir bien Es Natalie Pavel Ahora Nuevamente En el escenario Y ya pronto En uno de los canales De televisión Y lógicamente Está en el 10 sobre 10 No vale más que yo Sin ti